Tenemos que hablar del chip para controlar cosas con la mente y Neuralink no es ni la primera ni la última empresa que lo hace Les informo, este debate llega porque Elon Musk ya anunció que su empresa Neuralink ya realizó el primer implante en un humano y se está recuperando Hasta antes ya lo habían hecho con animales como monos o cerdos incluso algunos murieron, esta es imagen de ellos Lo que Musk quiere es generar comunicación entre el cerebro y las máquinas Primero con personas que tienen alguna dificultad o alguna limitante y posteriormente con personas que no lo necesitan y después con el público en general para evitar la fatiga y la lentitud de usar tus manos Ahora, para implantar el chip se requiere de un aparato muy exacto porque claramente no puede haber errores Pero abre la puerta a preguntas como la seguridad si habrá secuelas tanto biológicas como tecnológicas ¿Pueden hackear este chip? ¿Qué pasaría con tu cerebro a largo plazo? Lo que sí deben de saber es que Elon Musk no es el primero ni el último en hacer este tipo de implantes Es decir, no es una novedad Ya se usan algunos implantes para pacientes con Alzheimer De hecho, desde los 70 ya se experimenta con esta tecnología De hecho, existen implantes que van dentro de la cabeza para pacientes con sordera y eso se realiza desde hace mucho Así que la noticia reciente del implante de Neuralink causa revuelo porque a diferencia de otras investigaciones Lo que busca es convertirse en un producto para personas que no necesitan de alguna asistencia como esta en el cerebro ¿Ustedes se lo implantarían? Para Posta MX, Wiki Chava ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!